Buenas noches amigas y amigos, os vamos a pedir un poco más de paciencia ante este tiempo inclemente, un poco machista se nos ha puesto hoy, para hacer una representación de tres escenas. La agrupación escénica, unos cuantos, está hoy con vosotros en la denuncia y la manifestación, otra más, que ojalá no hubiera tenido que convocarse y tampoco tuviera que repetirse mañana por el camino que vamos. Hemos querido colaborar desde el escenario, como espejo social que es, en un tema que tanto nos duele, que tanto nos sobrecoge a todos con su larga cadena de víctimas. Vamos a representar dos escenas breves creadas en nuestro taller de improvisación, de las que hemos seleccionado, entre otras muchas, a partir de nuestra reflexión y denuncia de las múltiples formas de la violencia de género. Y a continuación de esas dos, que tienen mucho de mimo, poco texto, en unas condiciones, como os imagináis, de cierta precariedad para vestirse, para mínimamente caracterizarse como personajes, irá una tercera escena que os va, yo creo que a sorprender muy gratamente, ya que está basada en un texto del primero de nuestros clásicos, Miguel de Cervantes, y os impresionará la modernidad que tiene tanto Cervantes como la lucha de las mujeres. La representación no dura más allá de diez minutos y bueno, yo sí que os pediría, si es posible, que puesto que el escenario es más bajo que las personas que están con la pancarta, si se pudiera desplazar a un lado, lo íbais a poder mejor ver todos. Los móviles, si se puede, en silencio. Muchas gracias, en nombre de unos cuantos. No te asompes, si te digo lo que fuiste a mi mano, una ingrata como mi pobre corazón, ¡Gracias! Hola, Pilar. ¿Todavía trabajando? Buenas tardes, don Luis. Sí, es que estoy a punto de acabar ya. Luis, solo, por favor. Yo creo que mejor lo dejas. Nos vamos a tomar un café, te invito. Es que son cinco minutos. Por cinco minutos yo creo que lo acabo y así mañana empiezo... Pilar, soy el jefe. Déjalo tal cual. Vamos a divertirnos un poco. Pero solo un momento, ¿eh? Un momento. Un café, claro, claro. Bien, bien. Francamente bien. Hola, buenas noches. Por favor, dos copas de champán. No, no, no. Un café, un cortado para mí. Es que a estas horas una copa de champán es muy digestiva. No, un cortado, un cortado. Bueno, pues un cortado y una copa de champán. Gracias. ¿Puedes quitarte un momento las gafas, por favor? ¿Las gafas? Sí, por favor. ¿Están sucias? No, es que quería ver esos preciosos ojos que tienes. Uy, por favor. Mira, tienes aquí un mechón de pelo que te está feando ahí la frente, te la está atapando. Ya, ya, gracias, gracias. Yo me arreglo, yo me arreglo. Muy bien. Ya. Oye, Pilar, ¿tú qué expectativas tienes en la empresa? Bueno, ya cuando usted me contrató, ya me dijo que si trabajaba bien en el plazo de un año, pues me promocionaría. Y yo estoy contentísima. Yo creo que estoy haciendo un buen trabajo. Cierto, cierto. Estás haciendo un muy buen trabajo. Pero a veces hay complicaciones y no todas ascienden. Pero tú no te preocupes porque hay atajos. Solo se necesita cierta disponibilidad. Ya. Ya, ya. ¿Tú? No sé si te acuerdas de Cristina, esa secretaria mía. Sí, me hablaron de ella cuando empecé. Pues mira, Cristina está trabajando en una gran empresa. Yo creo que es una multinacional. Y todo es debido a lo que aprendió conmigo. Claro que en el trabajo no siempre hay tiempo para aprender todas esas cosas. Cristina tenía una magnífica disposición para aprender en otros momentos. Ya. Ya, ya me contaron. Y bueno, pues yo creo que tú podrías hacer lo mismo. Encontramos momentos para que vayas aprendiendo cosas nuevas. Bueno, usted ya sabe que yo no tengo ningún problema por quedarme hasta más tarde si hay trabajo. Mira, te voy a proponer una propuesta magnífica. A ver, yo tengo un ático por aquí cerca que tiene unas magníficas vistas. Nos tomamos una copa. Mientras hablamos de tu provenir, te puede resultar muy importante para ti. Bueno, es que es un poco tarde. Ya te dije que tenía un poco de prisa. Bueno, mujer, no tengas tantos melindres. Y yo sabré recompensarte, de verdad. No, no, no. Quizás otro día, pero hoy es imposible. Yo creo que estás equivocada. No, no, no. Vamos y ya verás cómo lo pasamos bien. Y además va a repercutir en tu trabajo muy favorablemente. No, no, no. Que sí, mujer, no, no. Que no, que un café es un café. Que no, que no. Que sí, hombre. Hombre, pero que es de tu vida. Pero, hombre, pero... No te acuerdas de nosotras. Ven, cállalas. Sí, hombre. Te acuerdas de nosotras. Pilar, Pilar, ¿quién son estas? Somos unas amigas suyas. Sí, unas amigas. ¿Amigas? ¿Amigas? Mujeres. Ella se lo pierde. Haz guata, estrecha. ¡Gracias! 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 es de Juan Manuel Freire, el director de la agrupación escénica Unos Cuantos. Muchas gracias. ¿Sabéis lo que pasa en el lugar? Pues sabéis que esta mañana ha muerto ese famoso pastor estudiante llamado Grisóstomo y se murmura que ha muerto de amores por esa endiablada de Marcela. Aquella que anda en hábito de pastora por estos santos reales. Venís a ver, oh basilisco de estas montañas, si con vuestra presencia vierte sangre de este miserable a quien con vuestra crueldad quitasteis la vida. No vengo, oh amroso, sino a volver por ti misma. Y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan. Y como el cielo, según vosotros decís, hermosa. Y de tal manera que a quien me améis, os muere mi hermosura. Y por el amor que me mostráis, decís y aún queréis que esté yo obligada a amaros. Y, según he oído decir, el verdadero amor es voluntario y no forzoso. Siendo esto así, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza? Si no, decidme, si como el cielo me hizo hermosa, me hicieras de ya, ¿fue era justo que yo me quejara de vosotros porque no me amabades? Cuanto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo, que tal cual es el cielo me la dio de gracia, si yo pedilla ni escogé ella. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado a algún Grisóstomo ni a otro alguno, bien se puede decir que antes lo mató su porfía que mi crueldad. Porfío desengañado, desesperado, sin ser aborrecido. Mirad ahora, si será razón, que de su pena se me dé a mí la culpa, que si a Grisóstomo lo mató su impaciencia y arrojado deseo, ¿por qué se le culpará ahora, mi honesto proceder y recato? ¡Ninguna persona de cualquier estado y condición que sea se atreva a seguir a la hermosa Marcela, su pena de caer en la furiosa indignación mía. Ella ha demostrado con claras y suficientes razones la poca o ninguna culpa que ha tenido en la muerte de Grisóstomo y cuán ajena vive de condescender con los deseos de ninguno de sus amantes, a cuya causa es justo que en lugar de ser seguida y perseguida, sea honrada y estimada de los buenos del mundo, pues en él es sólo ella la que con tal honesta intención vive. ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan!